Y bueno, estamos listísimos para ver esta gran película, que es la número 24, es una saga impresionante. Daniel Craig lo está haciendo muy bien, esperamos que haya una quinta, entonces estamos muy felices de estar aquí. Oye, Tocayo, no importa venirnos a trabajar en un día de festividad y a sueto, ¿verdad? No, 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 yo creo al contrario, es un placer y un honor que, bueno, esta saga británica que es James Bond se dé la oportunidad de acercarse al público mexicano, que lo seguimos desde que empezó la saga, siempre hemos sido grandes fans y grandes taquilleros de estas películas, los fans mexicanos de toda la república y de Latinoamérica también, así que es un honor que se hayan acercado a nosotros, bienvenidos, gracias. Chicos, ¿tuvieron la oportunidad de visitar el set en el Centro Histórico de la Ciudad de México? No, porque había muchísimo tráfico, no se puede pensar. Sí, no, eso de verdad no estuvo chido, toda la manifestación, todas las calles cerradas, hicieron un traficar ese día horrible, pero pues se los perdonamos por venir a grabar aquí en México, se los perdonamos. Sí, porque nos contaron que las escenas quedaron fenomenales. Les voy a decir que después de ver el prólogo de esta película, me atrevo a decir que se trata de uno de los mejores inicios de la saga de James Bond y les vamos a perdonar, obviamente, el tráfico que vivimos esos días aquí en la Ciudad de México. Me contabas, Tocayo, que tu papá fue el que te presentó al personaje de James Bond. Sí, por supuesto, me llevaba al cine a ver las películas con el pasado actor, con el actual, pues obviamente me gusta mucho más porque cada vez tiene una evolución, cada película tecnológicamente avanza bastante, los efectos, la edición y todo eso. Y bueno, pues yo soy un gran fan, obviamente, mi tema favorito ha sido el de Paul McCartney, Sir Paul McCartney, que es Live and Let Die. Luego seguiría, pues yo creo, el de Another Way to Die, de Jack... También, también. El de Jack White, ¿no? El de Jack White con Alicia Keys. Y luego, pues ya, Skyfall, de Adele, de la película pasada. Y me gusta el de Sam Smith, definitivamente. Chicos, pásenla bien. Será una noche larga, pero divertida y muy entretenida. ¿Nos vas a ayudar a pasar a ver la película? Por supuesto, ya tengo lugares preferenciales para mis conductores favoritos de televisión. ¿Qué te parece, Jonesy? Ahora sí vemos algunas imágenes de lo que está sucediendo en la escalinata del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Para los que solamente pueden escuchar los gritos, pero no alcanzan a ver qué está ocurriendo por allá, les diremos que ya empezó a llegar gran parte, no solo de las celebridades de nuestro país, también ya está llegando el red carpet, y esto seguramente emocionará a los aficionados de la buena música, el señor Sam Smith, que como bien sabrán, hace el tema titular de Spectre 007, mi querido Oscar. La verdad nos divierte muchísimo, amigos. Siempre la expectativa que hay sobre quién interpretará el tema de la próxima película de James Bond. En unos momentos más, y si tenemos chance, Susana, vamos a hacer nuestro conteo de nuestras cinco canciones favoritas de la saga de James Bond, ¿te parece? Me parece bien, aunque temo coincidir contigo en varias de ellas, y estoy segura que con muchos de los que nos acompañan. Pero lo que sí sabemos también es que estas canciones tienen que tener ciertas características muy específicas. ¿Como cuáles, Susana? Mira, tienen que tener el toque absoluto y totalmente sensual de la seducción, que siempre, sea el James Bond que sea, tiene que tener. ¿Qué te parece si te digo cuáles son mis canciones, temas de James Bond favoritos en lo que llega el señor Sam Smith aquí a platicar con nosotros? Pues, por favor. Mira, tengo cuatro canciones, escogí cuatro canciones. La cuarta canción, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es Skyfall de Adele. ¿Qué te parece? Skyfall de Adele, bueno, sin la menor duda, además un exitazo a nivel internacional. Luego tengo For You Eyes Only, de Shinaisto. Shinaisto, muy ochentero, muy bien. Y luego Nobody Does It Better, de Carly Simon. Sí, señor. Y luego Live and Let That, de Paul McCartney. Pero tenemos aquí, y es un verdadero honor darle la bienvenida. Please, welcome. It's such an honor to have you here. Thank you so much for this amazing party. First of all, we want to congratulate you because I think this is one of the biggest premieres we have had here in our city. So, thank you very much for choosing Mexico City. Oh, thank you very much for having us. It's been truly remarkable. Exciting to be here in Mexico. The people have been fantastic. They have really helped us along. And this movie, the opening scene, is one of the most exciting scenes in a Bond movie ever. I know. We have seen the movie already. Susanna. As somebody who not only lives, but makes show business something real for everybody, a one of us. Whenever you hear that kind of scream, people's jellings with such emotions. How does that make you feel? Because this, this is something for the ages. Well, this is truly a moment that I'll never forget in my life. The people have been enormously helpful and welcoming to the entire cast and crew. And we couldn't have expected a better opportunity. And this is remarkable. We really, really appreciate everything that you've done for us here. So, we also, Susanna, have news that the movie have already opened great overseas. It's actually opened spectacularly. In fact, it's broken the record in the UK, in Finland, in Denmark, in the Netherlands. And we've already done $81 million in that short time in only six countries. And we're expecting tremendous success here in Mexico and many other cities. Gosh, we should celebrate after the screening of the movie. I think we're going to do that. Let's have some margaritas, okay? Sounds good. And thanks again for all the fans and the support from Mexico. It's truly been remarkable. Thank you very much. And thank you for choosing us again to be one of the biggest locations in this movie. It's been great and we look forward to coming back again. Thank you. ¿Qué vamos a pasar a continuación? Yo creo también, Susanna, que una de las elecciones más importantes y más delicadas es quién va a ser el director de la próxima película de James Bond. Yo creo que toda la dinastía, Broccoli, Bárbara en particular y Michael, han tomado su tiempo para elegir con cautela los realizadores. Por ejemplo, Terence Young, Guy Hamilton, John Glenn, Martin Campbell, Michael Apted, Lita Mahori y Mark Foster son algunos de los directores. Y en un momento estaremos hablando más de ellos porque, damas y caballeros, tenemos aquí, y miren, directamente con los fans para firmar autógrafos, pero absolutamente emocionados de tener uno de los cantantes más exitosos a nivel mundial en esta alfombra roja con nosotros. Es un verdadero honor darle la bienvenida al señor Sam Smith. Welcome, Sam. So busy having you here. Recently you play here in Auditorio Nacional a very successful concert. How was your reaction? What do you feel here in Mexico City with the audience? When I was here, I was here like a month ago and then the fans were just unbelievable and I love them so much. And yeah, it was a really special few concerts for me, the loudest concerts I've ever had in my life. Do you know you have a lot of fans here in Mexico City? I didn't until I came here a few months ago and now I know. Sam, you know, we were talking a few seconds ago about what needs to be done to have a good James Bond song. So what do you think is important about a song for it to be a James Bond song? For me, I wanted to make something that was classic, timeless, heartfelt and yeah, something that just respected this amazing heritage and something that felt British as well. I don't know how you can make something British, but you do. I don't think you can make something that's not British, you know? True, true, true. What was your reaction when you knew you were going to sing the next James Bond song? It was pure excitement for me. A lot of people asked me about feeling pressure and I did feel pressure on the week that I released the song, but all the moments leading up to the actual release, I was just so excited, you know? It's been a dream of mine to do this since I was a little boy and just to be here and be a part of this whole thing and to know Barbara and everyone is a real honor. You're part of history right now. It's amazing. You know, Sam, when we first heard the song, it stood on by itself, but then we saw it against the credits, the James Bond credits that are such classics. How did you feel when you finally saw it up on the screen? It's unbelievable, you know? The really most important thing about this song, for me, is that it works with the film, you know? And when you watch the song with the film, it will all completely make sense. So it's beautiful and I can't wait for everyone else to see it. Sam, this is a very tricky question, but which could be your favorite James Bond song besides the one that you composed? Shirley Bassey, Diamonds Are Forever, 100%. Diamonds Are Forever, eh? Good choice. He's absolutely right. He's absolutely right. Sam, what do you think about El Día de Muertos? What do you think about this tradition that you've been invited to here in Mexico, all of this paraphernalia? It's absolutely beautiful, absolutely, everyone looks amazing. Amazing. So thank you very much for being with us, enjoy the premiere. We love you here in Mexico City, you can come wherever you want to. Thank you very much, thank you guys. Congratulations, Sam, thank you. El señor Sam Smith con nosotros, un fuerte aplauso. La canción es muy interesante, no? Es muy profunda, es total y absolutamente llena de sentimiento. Y bueno, hablando de belleza como de canción también. Sobre todo la amistad, la amistad que hay y el cariño y el aprecio. No hay prisa, Stephanie, nosotros vamos. Además, Oscar es un caballero. Señoras y señores, feliz de que estés aquí. Stephanie Sigmund, Miss Bala, nada más y nada menos. Yo creo que esto te va a seguir toda tu vida, ¿no? Espero que me siga. Pero lo llevas con mucha honra. Con mucho orgullo, de verdad. Pero ahora, Stephanie, además de verte en series como Narcos, donde estás haciendo un papel extraordinario, bello y aterrador, qué miedo me das ahí, y yo soy reportera, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero ahora te vemos aquí haciendo una extraordinaria, misteriosa y bellísima mujer, con una misión muy especial que ella quizá desconoce. Quizá, sí, yo creo que nadie sabemos muy bien. Sigue siendo un misterio estrella, pero un misterio muy lindo. Es un personaje muy sexy, pero lindo al mismo tiempo. Eso me gusta, de estrella. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Ojalá que les guste mucho la peli. Oye, querida Stephanie, platícanos el proceso de casting. Porque yo ya lo sé, porque me lo contaste, pero es un relato de verdad muy curioso y muy interesante. Sí, yo de hecho estaba visitando a unos amigos aquí en la Ciudad de México. Me enfermé, entonces no pude asistir a la sesión de casting. Entonces agarré una cámara, me grabé, le dije a un amigo, Andy Zuno, que está por ahí, que me ayudara con el casting. Hicimos el casting, lo mandamos. Y un mes después me llamaron para verme con Sam Méndez, platicar con él. Y ya, así, de ahí me dijo, nos vemos en London. Sí, en London. Y yo le dije, ¿y eso qué significa? Sí, fue muy emocionante, la verdad. Yo creo que una de las primeras grandes escenas que vemos en la película es tu sonrisa. Se ve tu sonrisa ante todas las cosas. ¿Tuviste que practicar mucho esa sonrisa con Daniel Craig ahí, Sergita? Pues no, la verdad yo soy súper sonriente, como te puedes dar cuenta. Y no es difícil sonreírle a este señor guapo y buen actor. Estoy de acuerdo. ¿Estabas nerviosa? Pues un poquito, yo creo que estaba más nerviosa cuando conocí a Sam, porque es uno de mis directores favoritos, entonces sí me intimidaba un poco, ¿no? Estar enfrente de él. Pero, y luego había mucha gente en el centro histórico, entonces sí estaba un poquito nerviosa. Es increíble de alguna manera, Stephanie, el formar parte de una película que celebra nuestra Ciudad de México. Sí, es increíble y de verdad se ve hermoso y el Zócalo y la ciudad se ve increíble. Y creo que es de las, si no es la secuencia de entrada de una película James Bond de las mejores. Yo creo que la más impresionante, de verdad. Entonces yo me puse muy contenta cuando viví la película por primera vez ahorita en Londres y estoy muy orgullosa de ser parte de la peli. Dos premieres, una en Londres, donde hasta la reina se apareció por allá y ahora estás en tu ciudad. Te veías espectacular, cara. Todo el mundo habló del vestido de Stephanie Zygmunt. Pero, caray, o sea, llamaste la atención en serio. Gracias. Sí, sí, creo que el vestido gustó mucho. Y te llamaron como la representante de México en Londres en este año de intercambio cultural allá. Qué honor. ¿Qué sentiste? Claro, sí, obviamente. Me siento muy honrada y muy afortunada de poder ser parte de este proyecto y de poder mostrarle al mundo, ¿no? Nuestro México y nuestras tradiciones. Estás trabajando, y lo sé muchísimo, en prácticamente todas partes. A ver, danos un adelanto de lo que estás haciendo. Nadie nos está viendo, nadie se va a enterar. De que estás formando parte ahorita. ¿Estás haciendo una película en la categoría protagónica? Sí, estamos haciendo una película independiente. Es una película difícil de explicar porque es una película compleja en el sentido de que tiene acción, es drama, pero también es comedia, es un dramedy, que le llaman. Y está muy interesante, es un personaje muy oscuro. Se filma en Canadá, en Toronto. Y estamos terminándola ahorita en estos días. De hecho, me voy para allá a terminar. Y pues la segunda temporada de Narcos. Y pues, a ver qué más viene. Perfecto. ¿Qué te parece si le damos chance a mi querida Stephanie Sigman, que platica con algunos compañeros de los medios de comunicación, que te tomen muchísimas fotos porque te ves espectacular? Como siempre. Y bienvenida a la premier en México de Spectre. Ella es Stephanie Sigman, señoras y señores. Joe, ¿qué te parece si vemos imágenes de quienes van arribando en este momento? Y regresamos en unos minutos más aquí con esta transmisión, Susana. Vamos y caballeros, miren qué honor. Estamos al lado de un señorón, el señor Dave Bautista, que además de ser campeón mundial, ¿quién es fan de la WWE aquí, por ejemplo? Yo creo que tienes un montón de fans. Tienen grandes fotos ahí, que estás registrando, ¿no? Para una carrera de carrera de carrera. Sí, es bastante genial. Yo tengo una larga historia aquí. Y yo vine aquí por años y años y años, antes de que me empecé a dormir de hacer filmes. Mi background es en wrestling profesional. Y me encanta que los fans mexicanos están tan seriosos en wrestling. Y eso significa mucho para mí, porque me encanta eso mucho. Y ahora, vamos a ver a ti, desde hace unos años hasta ahora, en la escena, como un actor. Y creo que fue una evolución increíble, lo que vemos aquí en el espectro. Él es un hombre asombroso. Te conocí, te hablé, eres un hombre increíble, así que es un buen actor. Sí, tengo que agradecer a ti por eso, porque, sí, no es realmente lo que soy como persona. No soy realmente un hombre maldito, no soy un hombre violento. Pero, sí, me alegro de que me podamos portrayar este personaje. Y creo que es divertido ser el hombre maldito, porque me empiezo a salir de quien soy y a tocar estos diferentes personajes y vivir un poco vicariously y un poco peligroso. Es mejor ser el villano que el líder del hombre en este tipo de películas. Es mucho más divertido ser el villano. Sabes, el buen hombre siempre le da una chica en el final, pero al final del día, tengo mi esposa en casa. Estoy contento con eso. Me gusta ser el hombre maldito, es más divertido. No podrías estar en las manos mejores que en San Mendes, ¿no? Bueno, nos diga sobre tu experiencia trabajando con él. Sam es, uh, he's brilliant. Sam's a genius. Uh, I knew that before going into, uh, Filming Spectre, pero I really, I really got to see why. And really, when, when you see this film, when you see Spectre, and see how beautiful it is, and how well done it is, you really get to see the genius of, of Sam in this. We're not gonna tell the people exactly what happens, but we can tell them that you give James Bond a good run for his money. I mean, I don't think James Bond has come up against anything like what he's coming up with you there. No, no, you know, I'm proud to say that, you know, that was intentional. They brought me back, they wanted to bring back that old, very classic, nostalgic henchman, but they also wanted someone to be James Bond's biggest challenge. You know, they wanted someone to hand James Bond his ass, and I was the guy, and I'm proud to be that guy. You certainly did. David, what was your reaction when you saw this movie for the first time? For the first time, yeah, I didn't really absorb it as much because I was so busy being critical of myself, but the second time was really... What a hard touch of your work. I'm my own worst critic, but the second time I saw it, when I got to really watch it as a fan, is when I really appreciated how good it is. It's an incredible film. It is, thank you. We were talking a little bit in the morning, and now we'll let you go back to your fans and to the press, but we were talking a little bit in the morning about how huge of a stage you've come from, and now you're being directed by a stage director, Sam Mendes, so this is very theater-like in a way, too. It is, and it's very... I'm glad that we touched on that earlier because professional wrestling is very much a physical theater, and that's how I always looked at it. That's how I always felt about it. I was performing, it was a live theater. I loved the live audience. I love this. I love all the fans and the interaction between me and the fans. That's what excites me. That's what gets me going. So it is, and it was a great pleasure being able to work with someone like Sam, who has those accolades, who's done theater and has done so well in film. It was really, really an honor. It's going to be more exciting than this. Dave, thank you for being with us tonight. Enjoy this big premiere. It's for you guys, and have a great time in Mexico City. Thank you very much. I appreciate it. Thank you guys for coming out and supporting us. El señor Dave Bautista, un fuerte aplauso. Gracias. Thank you, Dave. Dave Bautista. Joe, ¿qué te parece si vemos imágenes? Porque creo que ahora sí ya vienen llegando los protagonistas de esta película. Ya están por llegando. Por lo menos vemos los automóviles, escuchamos los gritos a lo lejos, y sin la menor duda, hay mucho que ver. Así que vamos a ello, Oscar. Vamos a ver estas imágenes y regresamos con más aquí en la transmisión de la alfombra roja de la Premier de Spectre en la Ciudad de México. ¡Wow! Pues estamos ya, y como pueden ver, los fans de Lewis Hamilton, campeón, campeón que vino aquí para la Formula Uno. Welcome. We were so happy to have you here too. Hola, Mexico. Hola. So, you were here in a very special time for Mexico because we got back the Formula One after almost most of 20 years and we got to have you here. So, how was it? What was the experience like last night? It's been incredible, you know, it's been 23 years since we had a Grand Prix here and so my first time here in Mexico I've had the best time we had the best fans come out and turn out. Plus we got this incredible premiere. The food's amazing, the people are so loving and supportive and so, yeah, honestly, it's been the best weekend. Did you expect to have fans like these guys because they just look at how they scream out your name? Honestly, they're here for Daniel Craig but I never realized that Mexicans were so passionate about Formula One, you know, so it's really unbelievable to see yesterday at the race so many people turn up so, you know, biva mekiho. 95,000 people were there. I think it was more. Well, that was the official number so I'm sure there were more. Yeah, it looked like there was more but it was unbelievable. And we know you're very interested also in what's going on in Mexican culture. You were looking like at these beautiful women and at their dances. Well, what would you say about that kind of art? Because you're an artist in your own way. Well, what I can say so far is that Mexican women are very beautiful. The culture is beautiful as well. I mean, tomorrow I'm going inside and seeing so I'm going to get to see more of the city. As I said, the food is incredible here. This weekend, I've been putting on weight because I had so many tacos. and the city is just, I've been going through back and forth through the city to the track and traffic is a little bit hectic but you've obviously got some good drivers here. Well, we're very special. You should really see how we drive here. You could get a couple of tips of how to avoid weird accidents. I've seen it. Thank you so much and you're going to see some amazing cars there too. So, we can't wait for your reactions. Thank you so much for being here at the premiere and for being here in such a special moment for Mexico. Gracias. Thank you. Thank you. Él es Luis Hamilton, damas y caballeros y todos sus fanáticos celebrando el hecho de que tenemos un campeón mundial de la Fórmula 1 que se va a tomar una fotografía con estas chicas que son extraordinarias bailarinas. También talento nacional como la moda nacional se mató. Pues muy contento de estar aquí creo que es una super premier una super premier de internacional y está todo mundo y creo que entre la Fórmula 1 o la premier creo que es un gran gran momento para México. Y mi tocayo Uriel del Toro es un evento bastante interesante para nuestra ciudad de México. No solo interesante creo que el mejor del año es un evento ya esperado que los ojos estén aquí en México de todo el mundo de Hollywood de esta película que creo que va a ser la más impactante de los 007 que hay y muy contento de estar en esta interminable alfombra roja. y ustedes que forman y trabajan tanto en esta industria nos imaginamos muy pronto con una cinta nacional con una premier de este tamaño ¿no? Claro que sí y creo que va a ser en poco tiempo. Creo que tenemos todas las herramientas para que tengamos las mejores películas cine mexicano y sobre todo las mejores alfombras rojas. Es que yo la verdad creo que viene una generación bien interesante y yo me sumo la verdad con mucho orgullo porque no solamente somos emprendedores y hacemos nuestras propias empresas como lo hacen ustedes y yo creo que no hay de otra manera para sacar esto adelante ¿estás de acuerdo? Somos una generación colaborativa que lo estamos entendiendo creo de colaborar entre todos que nadie hace una sola cosa lo hacemos en equipo y creo que están pasando cosas muy interesantes en México de música de cine bueno lo de la Fórmula 1 obviamente es un ejemplo creo que México da para mucho y tenemos que querérnosla. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de James Bond? Exacto ¿Como personas de pasión de acción ¿qué se lleva? Las ganchas las chicas las rolas obvio se ve que ibas a contestar eso yo no sé por qué y acabo de saludar a Stephanie Zygman 100% mexicana así que un orgullo Stephanie Zygman tiene Mónica y ya bien bueno ¿Cuál es su película de James Bond favorita? A ver sin duda me gusta mucho Sean Connery creo que se respetaba mucho ¿Qué tal el maestro? Ah bueno ahora sigue Ese es que fue el que llegó y puso la barra a ese nivel le puso como el estatus al Bond así o más creo que se respeta mucho y creo que han llevado muy buena línea creo que cada quien ha hecho su trabajo creo que cada uno ha dejado como su huella como James Bond y bueno Daniel Craig pues no está fuera de ello está increíble y es otro tipo de James Bond mucho más tough más musculoso más aguerrido y creo que va evolucionando el personaje también ¿Y tú toca yo ahí con el micrófono del azul? Mira esa pregunta hazme la mañana que seguramente va a ser espectra Mira que bien contestó No bueno ellos saben ellos saben después de cuantas alfombras rojas saben perfectamente que aquí andamos buscando Bueno chicos pásenle a ocupar su lugar que la noche es larga y promete va a ser muy divertida nos vemos al rato disfruten la película y como siempre gracias por estar con nosotros mi querido John ¿Qué te parece si vemos algunas imágenes de lo que está aconteciendo en la entrada del Auditorio Nacional? Sigue llegando Caray siempre celebramos la presencia de personalidades tan bellas y tan talentosas como la querida Bárbara Mori placer que estés con nosotros Igualmente un placer de estar aquí y ver todo este espectáculo y ver a esta mujer tan hermosa Stephanie que la amo tanto y estar aquí estoy muy feliz con muchas ganas de ver la película y bueno asombrada con todo este evento Pues déjeme platicarte Bárbara que haciendo encuestas respecto a quién podría ser la chica bond mexicana perfecta una vez que supimos que Stephanie iba a estar aquí tú saliste hasta arriba de nuestra lista de nuestro programa de radio ¿Te gustaría la idea? Pues la verdad este no sé qué decirte está padre digo está padre y todo realmente ahorita estoy haciendo otras cosas pero sí digo no está mal ¿por qué no? Fíjate precisamente te has dedicado a hacer cine alternativo cine que te mueve cosas que realmente son proyectos de pasión ¿no? Pues cosas locas ya sabes así es uno pero bueno feliz de que esté Stephanie la verdad es que es una gran actriz es una gran amiga la admiro muchísimo y yo creo que le va a ir increíble como le está yendo y bueno ya me muero de ganas de ver la película Oye Bárbara y también creo que nos parece increíble el que una película de este nivel celebre la Ciudad de México que es la ciudad donde vivimos todos y tenemos una relación amor-odio pero más de amor ¿no crees? Sí más de amor digo obviamente hay muchos sentimientos encontrados y nuestro país vive momentos difíciles pero realmente hay mucho amor por el mexicano mucho amor por muchas cosas que tenemos hermosas en este país y que nosotros tenemos que sacar adelante y estar aquí y apoyar nuestro país así que me parece increíble que sea que haga esto que se está haciendo esta noche ¿hay alguna película de James Bond favorita de Bárbara Mori? Realmente creo que todas tienen un mismo estilo y pues no podría decir esta es mi favorita ¿algún James Bond favorito? Creo que todos lo hacen muy bien Políticamente correcta la compañera Bárbara Mori en el sentido político pero ya que estamos a 2 de noviembre y se está celebrando de esta manera ¿tú cómo celebras el Día de Muertos? Pues realmente no lo celebro mucho digo me disfracé y la pasamos increíble hicimos una fiesta hace dos noches con Keitita de hecho y la pasamos muy padre Bueno pues ya verás en la película cómo es que esto juega en la historia muchas gracias Bárbara Estás trabajando muchísimo nos da muchísimo gusto que estés haciendo mucho cine porque te voy a entrevistar entonces muchas veces el año que entra y yo feliz de que me entrevistes El placer que nos acompañes aquí en la premiere de Spectre la bellísima y talentosa Bárbara Mori vamos a ver algunas imágenes mi show porque tenemos muchos invitados aquí muy cerca no se vayan Hace rato la queridísima Rebeca de Alba me entrevistó pues ahora le regreso a la entrevista con mucho gusto porque es un placer siempre verte tan guapa siempre tan activa y tan entusiasta de las celebraciones que se hacen de nuestra ciudad de nuestro país Muchísimas gracias a ambos están muy dignos de la foto roja quiero decirles que jamás había visto en toda la historia desde que vivo en esta ciudad hace 30 años y viajando a muchas premieres jamás había visto una premier espectacular tan bien armada tiene todo el alma de México sobre todo porque es 2 de noviembre y Día de Muertos pero desde la entrada desde la calle cuando uno empieza a subir las escaleras es espectacular la dimensión de la alfombra roja repito y además ya empezaron a llegar de hecho Christopher Waltz que es uno de los grandes, grandes actores no en Hollywood o sea en general es un actor de primera lo veo que está haciendo entrevistas Mónica Bellucci también al que todavía no veo es a Sam Smith o a Daniel Craig pero yo creo que están por llegar Sam ya pasó por aquí Daniel Craig sí ahorita lo verás adentro sin la menor duda mi querida Rebeca pero además han sido días extraordinarios para ti ya has hecho cosas muy buenas como todos los años acabas de cumplir una vez más con ayudar a la gente que pues sufre de cáncer pues mira la fundación acaba de cumplir ocho años eso por una parte después bueno es que pasó Mónica Bellucci y créanme que a todos nos eclipsó todos nos pusimos nerviosos sí sí la tendrá una línea a todos nos eclipsó no a nadie le es indiferente esta mujer tan guapa y talentosa sí la fundación ocho años por otro lado el estreno del programa estilo DF entonces estoy feliz con ese programa porque es moda estilo gastronomía estilo de vida en general acabo de cumplir años y estoy en esta premier que más puedo pedir feliz cumpleaños Rebeca vamos a date chance que pases y ocupes el lugar un gustazo siempre verte y gracias por estar aquí con nosotros en este momento amigos ya llegaron todos gracias ahorita regresamos con más no se vayan sí señores le acabo de dar la mano a Mónica Bellucci thank you for being with us here in Mexico City Miss Bellucci we were talking this morning about the evolving of the Bond girl there's no more there's no more Bond girl it's Bond woman of course you told me that and I was so proud to hear what can I say for me it's a big honor to be in this tradition of Bond to have the chance to work with Samantha such a great director and to have those beautiful moments of acting with Daniel Craig and to have the chance to shoot in Rome it's a beautiful city but actually Mexico City gave a big present to the movie because the first 10 minutes are really magic of course Monica this is not your first time here in Mexico it's not oh I came here a long time ago but really quick so this time I had the time to see a bit more I went to the Casa Azul and I really loved it and before I go away I go to the Pantheon to see Tina Modotti Tina Modotti Tina Modotti and so you came in the perfect time for all of that because today is the day of the death so what do you think about this tradition that actually is depicted beautifully in the movie what is beautiful to see all this affection all this warm atmosphere all these people waiting for the movie and we are so happy to have all this love Ms. Bellucci of course we are promoting right now Spectre but in a few cinemas here in Mexico City it's playing Las Maravillas The Wonder which is a wonderful film and you're great on it amaze me the change of range of your interpretations in your career I like to move from small productions to big productions I've always done that way films like Matrix and Irreversible Malena and the Passion of Jesus Christ and films like I'm shooting right now with Amir Kucuritsa and I come here for Spectre so you know it's so interesting to have the chance to work with different directors from different cultures it become interesting not just as I say all the time not just as an actress but also as a person we were speaking we were speaking about how you can give such an amazing act without even speaking like in Malena I think most of it was in your eyes and in your smile how do you do that Monica Bellucci but acting is not just about words acting is about through the body for an actress the body is the objects of work for a pianist is a piano for an actress is an actress an actor we're like dancers is everything through the body Monica welcome to Mexico City this is your second home I can assure you you have a lot of fans here thanks much for being with us and have a great time in Jersey thank you very much señores, señores hermosísima Monica Bellucci con nosotros esta noche en la premiere de Spectre creo que vamos a ver a Daniel Craig está llegando en estos momentos así que vamos a las imágenes de Daniel Craig llegando a su premiere de Spectre señores se encuentra con nosotros el señor Christoph Waltz thank you very much Christoph I have to say something guys the first time this man came came to this city he went to the Anthropology Museum which is a which is great no? someone so talented as yourself interested in a culture this is embarrassing that you should mention it because it's the first step that everyone should take coming here so it's not really worth talking about it it's self-evident and apparent and clear and necessary it is and it should be but frankly it's good to have examples of people that we love that do it so everybody will I'm talking about things we love I love your villains so much I don't know what it is about them I told you this morning how you managed to portray these men that we're not supposed to like and we end up loving them well I get all of that in Anthropological Museums well it's a great place to get it that's the story of humanity though right is there good against evil anyway is there such a thing yeah possibly I don't know I don't know we have to find out these things that's what keeps us going Christopher I want to ask you about the endurance of the character why the new generations can relate to the character of James Bond this is our James Bond and whoever it is at that time he belongs to us he does what he does for us we follow his every step he's a hero because he takes care of our problems so we live with him and he lives with us so that's how we constantly connect on the beautiful big screen your reaction when you saw this movie for the first time finish joy and excitement how about the fact that you're here on the day of the death and we're surrounded by Catrinas and by all of these things what is your emotion respect and respect about this part of our culture in Mexico well as far as I understand it it's more about the fact that the dead might be beyond but they're still with us so they are and it's 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 a reason to be joyful it's a very joyful occasion to have you here we've never had a premiere like this before so it's really something to make us proud to have you be a part of this thank you thank you very much thank you very much christophe for being with us this is not a long time the señor christophe waltz un fuerte aplauso probablemente uno de los mejores actores trabajando en la actualidad que tal nuestra competencia he visto el niño que nos está robando un poco difícil todos los invitados amigos joe que te parece si vemos algunas imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en la alfombra roja de la premiere de Spectre la bellissima imponente y talentosa Lea Sidhu thank you very much Lea for being with us we were talking this morning about the evolution of the Bond girl right now we think it's more like a sidekick no more more than the love interest sorry the sidekick right now for the Bond girl it's more like a companion of James Bond not just the love interest yeah I mean my character is yeah different from the previous ones maybe because she's a strong woman tough and in a way she's a James Bond sequel she's her not just his sequel she's a doctor she's brilliant and she has her own feelings about the whole thing that's going on and she knows more than he does I won't say much more but that makes her something really special yeah it's true in fact she doesn't need him he needs her and she's gonna save his life so so they were talking to me about this this morning I was so excited because that's I think where we women should go we shouldn't need them we should want and we should love and we should give we shouldn't need right yes I agree yeah which could be your favorite scene on the movie I love the opening scene I have to say in Mexico and me I love the scene when I'm yelling at James Bond in the mountains how it was working with Sam Mendes we know he's so talented theater background for example but for you what was the experience you know it's been a dream I have to say Sam is such a great director he's very precise detailed he knows what he wants and very sensitive at the same time he loves actors and he comes from theater so I mean working with him for an actress is just a dream this movie had to be larger than life and larger than any other James Bond film ever because you know we come from Skyfall that was such a huge surprise so when you went into it what were your feelings about that Leah I mean it's true that Skyfall was a huge hit so I was very happy to be you know in the second chapter anyway so yeah I think I mean I was I mean it was a dream I mean I don't know it's you know I think that Spectre it's gonna be it's gonna be like Skyfall in a way I think it's gonna be the same success I hope this is the last question Leah what was your reaction when you saw the film for the first time I was blown away the people are going to be blown away a little bit later thank you very much for being here in Mexico City I know this is not your first time here in our city please enjoy it and have a great time thank you thank you so much Leah Sidhu con nosotros aquí en la Ciudad de México en la premiere de Spectre Joe vamos a ver imágenes que está sucediendo en estos momentos en la alfombra roja entramos con una personalidad del equipo creativo de esta cinta Spectre él es Dennis welcome back to Mexico City él es el diseñador de producción de esta película es una tarea supongo muy laboriosa muy detallada después de haber visto la película we want to ask you Dennis what were your inspiration for the production design in this movie particular the day of the dead the day of the dead of course yes of course yeah absolutely the inspiration of the country and representing the country in a way that we could all be proud of and that's represented here with La Corina and all of these people and the film itself it's an extraordinary beginning of the film how about working with Mexican crew absolutely wonderful they came with great hearts and talent and they gave us everything that you see today it's fantastic well it's so fantastic to see you here and to celebrate the day of the dead with you so we can't wait to see the film with you we'll be right in there thank you very much it's great to be here very exciting congratulations Skyfall was amazing this is and looks terrific incredible great job thank you thank you very much Dennis thank you very much thank you have a great time continuamos con más aquí tenemos al señor Sam Mendes justo a unos pasos vamos a seguir viendo imágenes y continuamos con más well we apparently have the best luck ever because we're working here together and we have Sam Mendes with us and sir I must tell you your work has always been amazing I love the fact that you're a theater person and that you managed to make this happen here nothing like this had ever happened in Mexico did you know that really is that the case well it's pretty amazing I have to say I think it's the biggest premiere I've ever seen and it's it completely feels like the premiere of this movie sometimes you go to premieres and it feels like it could be any film but look at everything here all the puppets the maquettes that were made for the movie and and all the people I mean it's it's tremendous Sam we saw the movie yesterday night we were blown away by it but I was thinking what motivates you to be part of this complicated mission as to direct a James Bond film well you know I fell in love with it when I was a kid I think lots of kids fall in love with it and when the moment came when my good friend Daniel Craig suddenly played it I became excited again as an adult and trying to combine my 12 year old self and my adult self as a director that's what motivated me to make the film to do something that could appeal to children and adults and my own son and it's been an amazing adventure you know a great privilege to be five years making these two amazing journeys which could be your favorite James Bond film besides the one that you have directed I think my favorite I have two favorites I'm a big favorite fan of Live and Let Die which was my first movie ever that I saw of a Bond movie and I love From Russia With Love as well I've got choices good thank you amazing choices always with a sense of emotion and vulnerability which is something many of us thought that Bond could never have but your Bond your Bond does have that would you agree? I hope so yeah I think that's partly because of Daniel you have to have an actor who's capable of conveying that and all the other things as well but you know Ian Fleming created an anti-hero someone who's capable of good and bad someone who was vulnerable and did bad things he smoked too much he drank too much he slept with too many women he never obeyed authority and yet he's also heroic and that's what makes him interesting is he's both things and I know you took some of the things of some of the novels that we haven't seen before in other movies certain parts that we're going to see there and you worked it in with the writers yeah that was definitely me channeling my 12 year old and there's lots of homages to past Bond movies and some of the great Roger Moore movies some of the ones that were perhaps a bit more mischievous a bit more witty than the early films so we tried to do some of that because I feel like also this is I think Daniel's best performance is Bond because it's so multifaceted there's so many different shades to his performance in the past he's been very very serious but you know he's very warm he's funny in the movie he's vulnerable it's a romantic there's a love story and I think he really shows what he can do oh yes he does Susana this morning I had the opportunity to thank Sam for giving me one of the most incredible theater experience seeing Uncle Bania on the bridge it was incredible thank you very much thank you well it's a production I'm very proud of and you know the only sad thing about the theater is once it's gone it's gone you know you never see it again and the nice thing it's only on the memory of the audience yeah that's true and sometimes it's more vivid because of that you know but I like movies the nice thing about movies is they remain and you know so other generations can see them too well what you've been known to do shows that have been movies that have been plays before such as The Amazing Cabaret so there's the movie but there's your version and honestly I cannot forget Alan Cumming as the MC ever well me neither you know he was you know playing the role off and on for 20 years as well but I guarantee I won't be making a musical of Spectre you have to see it in the cinema Sam we don't want to pressure you because this is a night of celebration but would you derate another James Bond film in the future you're putting me on the spot that's very very unfair it's very unfair I'm so sorry for that question enjoy have a great time it's a pleasure that you are here in our city in Mexico City thank you thank you very much indeed thanks everyone it's an honor thank you señores y señores el señor San Mendes en la noche de estreno de Spectre aquí en la ciudad de México Joe vamos a ver más imágenes en lo que esperamos al señor Daniel Craig que nos acompaña esta noche señoras y señores hello again so good to see you the man of the hour Mr. Daniel Craig thank you very much and welcome to Mexico City again oh it's a pleasure to be here Daniel I want to ask you about the endurance of the character why the new generations can still relate to James Bond I don't really know the answer to that I know that we set out to make the most entertaining and most exciting movie we could Sam Mendes has created something I think is very beautiful we're all very proud of and we're just desperate now for audiences to see it I'm desperate for everybody here to see it and especially the first scenes when we're surrounded by guys like this the day of the dead and this is the day of the dead so you're here today how do you feel about that well it was always our intention to come back here to premiere it here and the timing couldn't be more perfect Daniel I know that you always changed the answer but which could be your favorite James Bond film besides the one that you I like either Live and Let Die or from Russell With Love good choices Susana well I think they're great I think the best choice ever is to have you here in El Auditorio Nacional what are your expectations about all of these people when they come out what can you tell them to expect well I'm just I'd like to thank them all for coming out tonight the welcome has been overwhelming it's been very emotional to come back here and bring the movie here and I'm you know I'm desperate like I said for them to see the film Daniel with the past of the time how do you measure the experience of working here in in Mexico in the city how do I measure how do you remember the experience of working incredible fondness we were welcome with open arms and I hope when people see the movie they'll feel as proud of it as we do well you know this is a very special night for us we've never had a night like this before and we have Stephanie there who's one of the Mexican actresses would you tell us a little bit about her because one of the scenes that she's in a very important scene which is the opening of the movie and she's a very beautiful and talented actress but Bob has changed a little bit with the women or has something I think it has I think it's I think I hope it's moved on and we try and get the best actresses we can and we've done amazingly in this film thank you very much for being with us here on stage have a great time good to see you again thank you so much thank you so much and now let's see we're going to see these images because well it's the photograph of the memories of Santa Muscatel without any doubt and the emotion well there's all the they're going to 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 and in the world all the damas and caballeros they're going to see this image caray how exciting form a part of de una experiencia como esta la conducción de la premiere de una película probablemente una de las premieres más importantes que se hayan celebrado aquí en la Ciudad de México y sin la menor duda en el mundo entero como les decimos estas imágenes ya están dando la vuelta por el planeta independientemente de todo que sea el día de muertos ya verán cuando se vean las primeras escenas de la película porque es tan importante el elenco completo The Spectre tomándose la fotografía una fotografía histórica señoras y señores elenco y equipo creativo de la película Spectre presentada en una gran premiere en el auditorio nacional de la Ciudad de México ahora va a ser tiempo de ver la película se estrena en dos días en la Ciudad de México en general quien esté aquí en la prueba y hoy ha sido un éxito donde se ha estrenado desde el primer momento rompió 80 millones de dólares creo que lleva recaudado rompió récord el primer día de estreno martes en la Gran Bretaña y ahora sí señores van a tener que estar creo que es tiempo de disfrutar de esta película les aseguramos que pasarán dos horas muy emocionantes dos horas dirigidas con el talento del señor Sam Mendes y protagonizada por uno de los elencos más impresionantes que haya tenido una película de James Bond sin la menor duda los fans pues tuvieron la oportunidad ahora sí de ver a todo mundo aquí está la familia que ha hecho todo posible así que en un momento los vamos a estar presentando adentro del auditorio nacional que ha hecho